Hola, soy Nacho Barona, tengo 19 años, he estudiado de bilingüe en la Universidad Francisco de Vitoria y soy el portero de la selección española sub-20 de hockey y hielo y estoy aquí siendo modelo por un día con los de la revista Squier para la nueva campaña de ropa de Nike. El Mundial de Ucrania que hemos jugado este diciembre me dieron el mejor jugador del partido contra Ucrania y fue, vamos, perdimos 4-0 pero fueron 50 y tantos tiros y me dieron el mejor jugador y fue como, imagínate, delante de un estadio de 4.000 personas viéndote y que te lo den tal, es un honor y encima estar llevando la camiseta de tu país, pues imagínate, es como la subida de adrenalina que me provoca la tensión cuando estoy con mis amigos ahí en un bar o en el campo, ¿sabes? es el estar ahí y decir, y la rabia que me da cuando pierde mi equipo y decir, ¡guau! ahora tengo que hacer otra cosa para quitarme esta adrenalina que tengo dentro, ¿sabes? me juego al fútbol de pequeño y jugaba en el Rayo Maha Honda hasta que me di cuenta que a mí siempre me ha gustado destacar, ¿sabes? y sabía que en el fútbol no podía destacar de ninguna manera y dije, me voy al hockey y que ahí por lo menos se me va bien, pues Miljatovic, era uno de mis ídolos bella Miljatovic, ¿de la historia y el fútbol? pues Cristiano Ronaldo, sin duda le pierden sus formas pero es un gran jugador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!